Arroz con leche, que le aproveche, se quiere casar, será con Pilar, con una viudita, acaso es Sanita, de la capital, Trin, Trin, ¿con quién será? Que sepa coser, será con Esther, que sepa bordar, será con Kiomar, Que ponga la aguja, quizás con Maruja, en su cane va, Trin, Trin, ¿con quién será? Ni Ana, ni Pilar, ni Esther, ni Kiomar, tampoco Maruja, con ese granuja, se quiere casar, Maruja lo empuja, Pilar lo va a echar, Kiomar a llorar, Esther a correr, y Anita le grita, Con esa viudita, no hay nada que hacer.